Yo pensaba que alejándome de Dios Encontraría plena paz y salvación Y me fui alejando tanto del amor del Salvador Pero una voz no dejó de escuchar Vuelve a la casa, vuelve al hogar Junto a tus amigos, tu padre y tu mamá Tendrás alimento y muy feliz serás Hoy Cristo te dice, vuelve al hogar Yo quería andar huyendo de Jesús No quería aceptar mi gran error Pero hoy cansado y triste A sus brazos vuelvo hoy Pues en mi alma nunca dejo de escuchar Vuelve a la casa, vuelve al hogar Junto a tus amigos, tu padre y tu mamá Tendrás alimento y muy feliz serás Hoy Cristo te dice, vuelve al hogar Vuelve a la casa, vuelve al hogar Junto a tus amigos, tu padre y tu mamá Tendrás alimento y muy feliz serás Hoy Cristo te dice, vuelve al hogar Hoy Cristo te dice, vuelve al hogar 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 Vuelve al hogar